Se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque diga lo contrario. Sale el primer personaje, con un hombre mayor de edad, con no muy buena imagen, se siente mal, tiene su boca seca, lo resuelve con el bolsillo de atrás, una caneca de ron, se la bebe y se ponen on. Pero en varios minutos no habrá coordinación, afecta su buen juicio y a su cerebro le hace daño, su necesidad la hizo encima, olvido que había un baño. Es el que cuando bebe, todo el mundo lo gufea, porque su brazo es su almada y su cama es la brea, ahora se cree Superman y que es el más macho. Primer personaje de la obra es el borracho, el segundo, el que le gusta viajar a otros mundos, el que por tener su cuera llega a subir a cada segundo. En el barrio nadie lo mira, pocos los que le hacen caso, trató de rehabilitarse pero todo fue un fracaso. Tener su cura día a día es su meta, con su frase cotidiana, por favor una peseta. Luego directo al punto cuando ya hay lo necesario, otro viaje si di vueltas para mi amigo el usuario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario. En mi barrio, en tu barrio, aunque diga lo contrario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario. En mi barrio, en tu barrio, aunque diga lo contrario. Pasan la una, las dos de la mañana, que ella espera algún cliente, pues así su vida gana. Con sus cosas en su bolso, lista para trabajar con algo, tiene que vivir dinero, tiene que ganar. Ella regla su cara y se pone un traje elegante, para llamar la atención y verse más interesante. En lo que el tiempo pasa, un cigarro se fuma, cuando un auto se acerca, rápido se perfuma. No importa, dándole a ella lo que le vaya a pasar, que un cliente inoportuno la vaya a maltratar. Para ella lo importante es tener el panda diario, la prostituta, tercer personaje de mi barrio. Y cuarto, un personaje de esa obra, es el que día a día vende, es el que día a día cobra. Es el que siempre tiene que estar alerta, de despachar material a la persona correcta. Vender droga, es lo único que él quiere, no le importa si tú vives, no le importa si tú mueres. Su objetivo siempre ha sido ser un gran empresario, un narcotraficante, otro personaje de mi barrio. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario. En mi barrio o en tu barrio, aunque digan lo contrario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario. En mi barrio o en tu barrio, aunque digan lo contrario. Al demás ser violador, el pillo que salió de preso, están en tu comunidad, aunque tenga control y acceso. El abusador, el corrupto, también el sicario, y muchos más los personajes que están en nuestros barrios. Pero el personaje más importante, nadie lo ve, que siempre ha estado presente, pero son pocos los que creen. Aunque cuando están en problemas, rápido lo llaman, porque saben que no importando su rechazo, él los ama. El que se sienten al borracho, que no se vaya a caer. El que trata a la prostituta, como una mujer. El que le da una oportunidad más de vida, gran adicto. El personaje principal del escenario, Jesucristo. Se cierra el telón del escenario y se van los personajes de mi barrio, porque él los hace nuevo a diario, por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Se cierra el telón del escenario y se van los personajes de mi barrio Porque él los hace nuevo a diario por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario Y ahora démosle un aplauso al personaje principal del escenario Jesucristo, Manny Montes, Soprano